Sur TV, vive tu televisión. Sur TV, vive tu televisión. Y todo va a salirme bien, hay energía positiva. En cada polo de mi piel no se me quita la sonrisa. Estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien. Bueno, con este día, muchísimas gracias por estarnos acompañando ya en una emisión más de este programa. Así que a la mañana, bienvenidos. Mi nombre es Adirene Radilla, les doy la más cordial bienvenida a un día de mucha diversión. Por supuesto, aquí a través de tu canal Sur TV, vive tu televisión. Tenemos una barra programática durante todo el día y los invitamos para que se queden con nosotros. Este programa se transmite de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Recuerden, nos pueden mandar sus saluditos a través de las redes sociales, de los teléfonos que en un ratito más van a estar apareciendo en pantalla. Pero por lo pronto, le doy la bienvenida a mi compañera Estela Jiménez. Gracias, Adi. También un placer, como todas las mañanas, estar aquí. Saludos a esta casita y nombre que, como siempre, vamos a tener un programa interesante. Vamos a empezar con la reflexión. Vamos a hablar un poquito de nuevo de tiempo y las cosas buenas que nos traen. Así es, las cosas inesperadas, esas que llegan sin planearlo, pero bueno, llegan para quedarse muchas veces. Algunas veces solamente son pasajeras, pero llegan realmente a traernos una lección a nuestra vida. De eso precisamente va a tratar la reflexión, como dice mi querida Estelita. Además, Yola nos trae un tema súper interesante, que bueno, no se debe despegar de su lugar, porque la verdad es que va a estar buenísimo. No, hombre, nos trae las lociones contra los daños y para abrirnos camino en todo, para que sacamos éxito. Así es, mi querida Estelita. Y también, bueno, la música. Hoy tenemos a un invitado de lujo que ya es parte de esta familia Siga la Mañana y siempre nos deleita con esa voz tan especial y obviamente con su música. Él es el señor Chimilemus, que nos viene a interpretar algunas melodías, sin duda alguna temas que han trascendido siempre y obviamente se quedan en el corazón de tantas personas y vivimos todavía con esa música que de verdad vale la pena escuchar, mi querida Estelita. Así es, hombre, ya lo conocemos aquí en el foro como el señor de la voz. Exactamente, vamos a tener muchísima diversión. No se puede despegar de su lugar, recuerde que estamos de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, le menciono las redes sociales, SurTV es la cuenta oficial, así nos encuentras en Facebook, además de los teléfonos, que te voy a mencionar donde nos puedes estar mandando mensajito, que es 254-2303, ese es solamente para whatsappear con nosotros y tenemos una línea adicional que es 486-6971, ahí nos puedes estar mandando tus saludos. Así es, Adi, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué pasó, Estelita? ¿Cuánto tiempo pasas en el teléfono? Ay, la verdad, siendo sinceras, muchísimo tiempo. Híjole, pues vamos a hablar de eso hoy, vamos a ver si somos o no adictos al teléfono. Híjole, yo creo que la mayoría va a decir que sí, ¿no? Sí, la verdad, es aceptar. Buscamos mucho tiempo en las redes sociales, jugando, bueno, ahí apañando el aparato. Hasta en el bañito, si no, nos metemos al baño con el teléfono, estamos cocinando con el teléfono, estamos trabajando, bueno, el teléfono ya se ha vuelto una materia obviamente indispensable, es cierto, hay que saberla utilizar, pero también hay que tener muy en cuenta que sí, se vuelve una adicción. Pues vamos a estar hablando de eso, de este tema más adelante, así que no se lo pierda. Así es, mi querida Estela, también le menciono en la red social que es Producciones Somos TV Acapulco, ahí nos pueden estar mandando sus saludos, recuerden que ahí subimos material día con día para que usted no pierda detalles de nada de lo que pasa aquí. Además, también tenemos repeticiones estábados y domingos, si usted se perdió algún programa, bueno, pues ahí puede checarlo, ahí vamos a tener la repetición y obviamente con mucho cariño para todos ustedes, un programa muy especial. Así es, no hay pretexto, por favor, vámonos con el Santoral. Vámonos ya con el Santoral Estela y es que hoy estamos celebrando a todas las personas que lleven por nombre, Fernando, Juana, Anastasio y Emelia. Muchísimas felicidades, un abrazo muy fuerte para nuestro querido Fercho Palacios, de parte de todo el staff, de la mañana mi querido Fercho, ya sabes que aquí está tu familia, te queremos muchísimo, que te la pases increíble. ¡Venimos a cantar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Hey, chiquitito! Ahí está el saludo muy especial para todos ustedes, que festejan algo en especial, obviamente el Santoral y obviamente nos pueden seguir mandando sus saluditos, algún comentario, alguna felicitación a los teléfonos que ya están apareciendo en pantalla, 254-2303, es una línea celular para que nos escribas y ahí vamos a dar tu mensajito. Ahí está, para que no se despegue, por favor, quédese con nosotros, que nosotros vamos a estar encantados de que siga mirándonos. Esto es Siga la Mañana, nos vemos a un corte comercial y regresamos conmigo. Siga la Mañana, no, eh, oh, eh, oh, ah. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agualubi Confianza hecha pureza ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado Gente hermosa, ya estamos de regreso, muchísimas gracias Son las 11 de la mañana con solamente 10 minutitos Bueno, nosotros seguimos en vivo a través de tu canal Sur TV Recuerda seguirnos mandando tus saluditos a través de las redes sociales O de los teléfonos que en un ratito más van a aparecer en pantalla 254-2303 y 486-6971 También tenemos la página que es Producciones Somos TV Acapulco Ahí subimos material día con día Tú no puedes perder detalles de nada De verdad, porque se pone buenísimo cada día Hoy ya es 30 de mayo Rapidísimo, el tiempo se está pasando Y nosotros encantados de estar casi concluyendo un mes más con todos ustedes Gracias por su preferencia Y también gracias por su participación en el espacio de reflexión Y hablando de reflexión Pues hoy tenemos una interesante que habla precisamente del tiempo Usted dirá en casita Me han mencionado mucho esto del tiempo Bueno, nosotros queremos hacer hincapié Que el tiempo es muy valioso Y de esas cosas que llegan repentinamente Pero que son maravillosas y nos transforman el mundo A veces creemos que las cosas, bueno, no son Como dice por ahí, el viento no siempre sopla a nuestro favor Pero bueno, todo pasa por algo Simplemente hay que saber salir adelante Con la cara muy en alto y seguir luchando Vamos a ver esta reflexión Y al regresar vamos a platicar Vamos ¡Gracias! 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 Esa reflexión, ¿verdad? Allí en casita estoy segura que, pues, bueno, al igual que yo, están encantada, encantado, por supuesto, y es que realmente habla de ese valor que tiene el tiempo. A veces, no sé si les ha pasado, a veces nos, como que sentimos que nos equivocamos mucho cuando estamos haciendo las cosas y creemos que todo no está saliendo como nosotros pretendíamos que nos iba a salir. Y es que así es, realmente la vida, bueno, pues, tiene altas y bajas y desafortunadamente a veces estamos más en las bajas que en las altas, pero obviamente siempre todo pasa por algo, a veces son lecciones que la vida nos da. Tenemos que aprender y obviamente a valorar eso, eso que nos ha pasado, ¿para qué? Pues, para rescatar un poquito de eso que nos está pasando y ver por qué nos está pasando. Realmente a veces llegan personas a tu vida que, bueno, llegan a cambiar todo tu entorno, te dan felicidad, te dan esa emoción que algunas veces no tenías, pero pues también todo es como que no siempre es estabilidad, ¿no? Siempre pasa por algo y obviamente me ponían un ejemplo una vez muy claro que escuché y de verdad me quedó mucho ese comentario que me dijeron. Y es que algunas veces cuando hacemos nosotros algún daño a una persona, queremos remediarlo simplemente con un perdón, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que ya lastimamos realmente a esa persona. Es como una hojita de papel, me mencionaban, es como una hojita de papel. ¿Qué pasa si tú arrugas esa hojita de papel? Obviamente la desenvuelves, pero sí sigue siendo la misma hojita de papel, pero ya no es como era antes. Y precisamente, pues yo te pongo este ejemplo porque a veces no valoramos el tiempo y planeamos tanto las cosas, queremos que nos salgan como nosotros queremos, que nos olvidamos realmente que todo tiene que llegar a su tiempo, todo tiene que pasar por algo. Y obviamente a veces también queremos acelerar las cosas, quisiéramos tener una varita mágica, quisiéramos tocar todo, todo eso que nos molesta y obviamente pues transformarlo. Pero algunas veces tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes tiempo al tiempo, tiempo a esas cosas que pues de verdad queremos que sigan permaneciendo. Pero obviamente siempre te voy a dar un consejo, siempre levanta tu cara por más difícil que sea el problema, levántate de ese tropiezo, la vida sigue, tienes que seguir luchando. Convive con tu familia, convive con tus hijos, con tus hermanos, convive con toda esa gente hermosa que te rodea porque realmente son gente o personas que no sabemos si el día de mañana van a estar con nosotros. Valora más ese tiempo con tus amigos si tienes la oportunidad de irte a la playa sin estar planeando tanto, sin estar esperando que me va a hablar mi amigo, bueno voy o me va a hablar mi amiga, entonces voy. No, 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 que salga de ti, toma esa decisión si tienes la oportunidad de salir de casa, simplemente ir, relájate, irte a la playa, llénate de arena, sonríe, sé feliz. ¿Por qué? Porque realmente el tiempo es un elemento que desafortunadamente no es para siempre, el tiempo se va, las oportunidades también se van y obviamente a veces hay que tomar esas oportunidades como si fuera la última. ¿Por qué? Porque algunas veces pues esas oportunidades también se van, ¿no? Fíjense que les quiero platicar algo rapidísimamente, algo muy personal, este, a veces uno piensa que las cosas pues simplemente no están como tú quisieras, ¿no? Fíjense que cuando yo llegué a este programa, que agradezco mucho a la productora Sophie Morales por esta oportunidad que me dio, cuando yo llegué a este programa realmente nunca me esperaba una oportunidad como esta, yo simplemente pues llegué, acompañé a un amigo a cantar y resulta que cuando yo llego aquí, pues bueno, este, me invitan a ser parte de la conducción y obviamente, les voy a decir por qué les platico esto, porque a veces nosotros dudamos tanto en tomar una decisión y decimos, ¿y si mejor no lo hago? ¿Y si mejor mañana? ¿Y si mejor después lo hago? ¿Para qué? ¿No? Algunas veces ese tiempo hay que aprovecharlo. Cuando a mí me dijeron esto, yo les voy a ser muy sincera, yo solamente dije, sí, voy. De momento cuando yo llego a mi casa, pues todo me pasó por la mente, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer esto, no sé hacer el otro. Obviamente siempre te encuentras personas que te dicen, tú vas a ser conductora, no sabes hacer eso, bueno, pues gracias a Dios y gracias a la productora, a todas las personas que han creído en mí, aquí estoy y precisamente de eso les hablo, de esas oportunidades que solamente una vez pasan en la vida y desafortunadamente ya no vuelven. A veces creemos que toda la eternidad nos van a estar como que buscando, oye, vente a conducir, oye, vente a trabajar, oye, vente vamos para acá, oye, vente vamos para allá y realmente no es así, hay que aprovechar al máximo de verdad esas oportunidades, porque solamente una vez, aférrate a esas oportunidades que sabes que te van a llenar, van a llenar tu vida, van a llenar tu entorno, como dice la reflexión, aférrate realmente al tiempo, a eso, a valorarlo, a luchar por eso que tú quieres, esté feliz, simplemente sé feliz, no importa cuántas veces te caigas, levántate y aprovecha de verdad esta oportunidad que la vida te da. Desde el momento que tú abres tus ojos ya eres bendecido, déjame decirte que no tienes por qué estar triste, si tienes muchos motivos, tú me puedes decir, bueno, ayer en los chakras te salió que estabas un poquito triste, definitivamente sí, tengo algunas situaciones por ahí, pero debemos de seguir adelante, luchar, sonreír, ser feliz, ser feliz porque la vida es una y una vez vamos a vivir, una vez vamos a gozar y así que a bailar y a disfrutar, la verdad, bueno, pues esta fue la reflexión del día de hoy, les menciono en las redes sociales, nuevamente Sur TV, nuestra cuenta de Facebook, así nos encuentras, nos puedes seguir mandando tus saluditos, hablando de saludos me parece que ya hay unos por aquí, vamos a darlos, antes también quiero mandar un saludo para la señora Elda García Burto hasta la Colonia Jardín Mangostia hermosa, la quiero muchísimo, para Amado Ramírez que ya está conectado, para, bueno, lo vamos a leer así porque está medio enredado, dice Eje Chelisa, dice ya quiero que salga Zamora, ay, déjame decirte que qué crees, qué creen muchachos, Zamora no viene hoy, tiene otros compromisos, pero bueno, aquí estoy yo, una, su servidora, obviamente tratando de dar lo mejor para todos ustedes día con día y obviamente recibiendo esos mensajitos que me encanta leer con todo cariño, para Amado Ramírez que está viendo el programa, muchísimas gracias, ya tenemos aquí un mensajito de mi querido Amado Ramírez, dice, hola, buenos días conductores del programa, siga la mañana Estela, Charlie, Adilena y para la productora Sofi Morales reciban un cordial saludo desde Nueva York, éxito en su programa, Dios los bendiga, excelente reflexión, ¿verdad que sí mi querido Amado? tú eres de los míos, así es, hay que seguir sonriéndole a la vida, para Ángeles Franco dice, hola, hola Ángeles, un beso, para el nenito cantautor, mi querido Bismarck, vi por ahí una publicación donde estabas un poquito enfermo, te mando un beso, un abrazo mi querido Bismarck, que te recuperes muy pronto y te queremos mucho, para Luis Alberto Ramírez, nuestro camarógrafo, me pone unos ojitos, yo creo que es porque, me está viendo, yo creo que sí, nada más por eso, porque no creo que me esté así como que, estoy checando, oiga, vámonos rapidísimo, un corte comercial, regresando más sorpresas, no te muevas de tu lugar, continuamos, esto es, siga la mañana. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SUBTV. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco, tecnología y calidad en el proceso de purificación, logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de SurTV al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¡Acompáñanos en esta aventura! Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en vivo aquí en Sigue la Mañana. De 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es momento de música, gente hermosa. A mí me encanta sin duda alguna y más con este invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Mi querido Jimmy Lemus, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. De verdad que escucharte es increíble. Bienvenido, Jimmy. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Un placer para nosotros, mi querido Jimmy. ¿Dónde andabas, Jimmy? A ver, ¿qué hiciste? Puro trabajando, puro champeando. ¡Qué bueno! Un poquito enfermito, claro. Sí, andabas enfermito, Jimmy. Porque ahorita con estos calorones. Sí, de verdad. Y por eso la gente se aguita un poquito y sí. Así es, vamos a cuidar mucho a los pequeñines, a esa gente de la tercera edad, porque de verdad que el calor está el calor está bárbaro, pero bueno, vámonos, ese es otro tema que después vamos a comentar, la verdad, pero bueno, vámonos ya con música, porque definitivamente yo ya quiero escuchar cantar a nuestro querido Jimmy Lemus y el tema con que vamos a iniciar se llama... Tu fresa fácil. Tu fresa fácil, adelante, él es Jimmy Lemus. ¡Vamos! Tu fresa fácil. Para ti Pero te diste en la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré yo nunca Ni seré el juguete Aunque te diviertas Sé que solo tú Pretendes tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo Porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto estuve De caer Y te lo aseguro que era yo Quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Me enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Y a lo vez te diste cuenta Que tu presa fácil De más se te va Y te vas a quedar Y te vas a quedar con las ganas De que sea tu Dios Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar con las ganas De que sea tu Dios Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí No lo niego a punto estuve Y te vas a quedar con las ganas Y te lo aseguro que era yo Quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Me enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Y a lo vez te diste cuenta Que tu presa fácil De más se te va Y te vas a quedar con las ganas De que sea tu Dios Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar con las ganas De que sea tu Dios Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar con las ganas De que sea tu Dios ¡Venga los aplausos Para mi querido Jimmy Lemus Con este tema maravilloso De los Johnnicks en voz Por supuesto De nuestro invitado musical Jimmy Un placer escucharte nuevamente Con esas melodías Bueno Que de verdad Llegan al corazón Y te vas a quedar con las ganas Chiquitito Eso es todo Y te vas a tragar tu orgullo Ándale Ya se escuchó medio indirecto Oye señor Jimmy ¿Algún número telefónico Donde podamos encontrarlo? Ah claro 468-70-98 Muy bien Ahí están Ahí está el telefonito En pantalla Bueno ya lo mencionó Mi querido Jimmy Lemus Para que Bueno si usted tiene algún evento Quiere llevar a mi querido Jimmy De verdad no se va a arrepentir Le va a amenizar su evento Como nunca ¿Verdad mi querido Jimmy? Ah por supuesto Por supuesto ¿Algún saludito Que quieras mandar? Ah claro Sí para todos los que están viendo Ahí en el Coloso Allá En la escuela Pásensela muy bien Vámonos con otro tema Mi querido Jimmy Claro Otro de los bonitos temas Con uno del señor Bono Cantor Solís Y esto se llama Y dice Pero te vas a arrepentir Ay 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 Chiquitito Vámonos Te vas a arrepentir Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas de manto Yo no te voy a detener Este es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Irías a Dios Si yo no te hacía feliz Irías a Dios Pero te vas a arrepentir Y lo veas Y no es nada Con empresa comparada Por lo que a ti te di Verás que la felicidad No te compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Irías a Dios Si yo no te hacía feliz Irías a Dios Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Con riqueza comparada Con riqueza comparada Por lo que a ti te di Verás que la felicidad No te compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Cuando veas que no es nada Con riqueza comparada Por lo que a ti te di Verás que la felicidad No te compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Bravísimo mi querido Jimmy Pero te vas a arrepentir Yo te lo aseguro Oye que excelentes temas De verdad mi querido Jimmy Gracias de verdad Por estarnos deleitando Un agasajo para nosotros Tenerte aquí Y por supuesto Toda la gente hermosa Que nos está sintonizando Siguen llegando Algunos saluditos Claudia Ibares Dice saludos Para todo el staff Especialmente a Sofi Morales Muchísimas gracias Señora Débora Un beso enorme Hasta Puerto Marqués Para Guille Sánchez Dice saludos para todos En el programa de Siga La Mañana Muchísimas gracias Para Sofía Amadaí Hermosa Gracias por estarnos acompañando A través de esta transmisión Que es SurTV Nuestra cuenta de Facebook Muchas gracias Gracias de verdad Por ser parte de este maravilloso programa Que se transmite De lunes a viernes De 11 de la mañana Hasta la una de la tarde Vámonos a un corte Mi querido Jimmy Regresamos Y vamos a tener más sorpresas No te despegues de tu lugar Continuamos No le cambie Eso es Siga la mañana Oe, 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 oa 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 Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SubTV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral. Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono a 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. ¡Eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh! ¡Que siga la mañana! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Que siga la mañana! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SUB TV. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Siga la mañana! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Siga la mañana! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Que siga la mañana! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡11 de la mañana con 38 minutos y estamos en vivo en Siga la Mañana de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde! Muchísimas gracias por su preferencia Oigan, estamos en un espacio que obviamente Aquí en Sigue a la Mañana siempre damos la importancia A nuestros invitados musical Y es que realmente vale la pena escuchar la trayectoria Que hoy nos van a platicar Nuestro querido Jimmy Lemus Bienvenido a este espacio, mi querido Jimmy Platícanos por favor un poquito cómo inicia la música en ti Gracias, sí, pues desde la escuela Desde mi infancia Desde mi pueblo Yo nací en Pedernales, Michoacán Y ahí me viene toda la trayectoria De Morelia De Morelia a Uruapan De Uruapan a Lázaro Cárdenas De Lázaro Cárdenas a Petatlán Y de Petatlán a Acapulco Entonces me vine recorriendo todo lo que es de mi pueblo Hasta llegar aquí a Acapulco A Acapulco, ahora bello Acapulco Fíjense que ahorita estábamos platicando fuera del aire Que obviamente yo no tenía Conocimiento de la trayectoria bárbara Que tiene nuestro querido Jimmy Lemus Y es que él ha participado con grandes grupos Como los Shonix, mi querido Jimmy Platícanos un poquito en dónde has participado Pues he participado en varios grupos Mira, estuve en el primer grupo Que estuve allá en Tacámbaro, Michoacán Mi primer grupo se llamaba Los Capri Y entonces estoy yo Y siempre tengo la suerte que he ido a otro grupo Y se cambió el nombre porque Los Capri no funcionaba Entonces se llamó Los Topilocos de Tacámbaro Fue el primer grupo donde yo me inicié En el cual no me dejaron grabar Porque yo no, este chamaco tiene una vocerona Y este, y tiene mucho estilo Y grabando nos va a dejar Entonces los Topilocos optaron por este Por grabar las melodías que yo iba a grabar Las grabaron pero así este Fura música nada más Entonces algo les funcionó un poquito Pero no, no tardó su época Como yo los hubiera cantado Y luego de ahí ya me vine a Morelia En Morelia ya ahí estuve trabajando un buen tiempo Y ahí hubo un grupo que me invitó a Uruapan Que se llamaba Los Cupanda de Uruapan Entonces Los Cupanda de Uruapan Es decir, este, los aguacateros Sí De Uruapan Entonces ahí estuve un buen tiempo con ellos Ya después hubo otro elemento Que le gustó como cantaba Y dice, ¿sabes qué? Vámonos a Lázaro, Karen ¿Qué te parece? Pues vámonos pues Más a Lázaro, Karen A probar Suerte Y Juan de Pregabé Mi primer disco Y este Y se llamó el grupo Los A ti no me acuerdo Ahora ya se me acuerdo El avión de ese grupo Se llamaba Oye, pero fíjate Sí, fíjate cómo son las coincidencias Ah, mira, se llamaban Los Crisoles Los Crisoles del puerto de Lázaro, Karen Muy bien Ajá Qué coincidencias La verdad es que Bueno, platicando un poquito Hasta ahorita estoy dándome cuenta Del recorrido enorme que tienes Porque yo también Bueno, yo viví en Uruapan, Michoacán Un lugar muy bonito De verdad Con grandes talentos Y obviamente Este Pues bueno Sabiendo que ahora que Usted fue uno de los integrantes De alguno de los grupos De por allá Este ¿Cuál era su participación? ¿Qué puesto tenía ahí en el grupo? Pues mira Siempre he sido La base principal Como es el cantante Siempre Mi Mi afán fue de ser cantante ¿Vocalipsia? Inclusive Mis niños Y Mi nieto Me aclaran Que por qué no No aprendí ningún instrumento Porque no O sea Ellos creen que no estudié Pero sí estudié aquí En el Fuerte San Diego En la escuela En la escuela de canto Porque No cualquiera Se lanza al ruedo No, claro Hay que estudiar las canciones Hay que analizarlas Hay que Estudiar La base La base es el estudio Exactamente Entonces Ahí estuve estudiando En el Fuerte San Diego Allí en el sindicato Y de allí surgió Que le gustó A los yonis Entonces los yonis Andaban un poquito Me andaba un poquito Enferno José Manuel Entonces me dijeron No, pues Alanza de tú Y fue cuando surgió Un programa Precisamente Ahí en el Zócalo En el Zócalo De aquí De Acapulco Y entonces Entre varios grupos Entre ¿Qué? Como 20 o 30 grupos Surgió el primer lugar Que tuvo Los yonis El cual tuvimos Una presentación Luego luego Siempre En domingo Cuando estaba El señor Velasco Y ahí surgió Una gira De Estados Unidos Después allá Allá triunfé también Y me decían Que me quedara Que me quedara Pero yo como estaba Mucha vida Y no se ve Lo que hacía todavía Pues yo solo Tan lejos Por ahí ¿Qué voy a hacer? Yo me voy para Acapulco No, yo voy para acá Sí, yo soy de Acapulco Y me vine para Acapulco Bueno, yo que me quedara allá Si me quedaba allá Hubo otra cosa Hubiera sido Pues pues ni modo Ya no me tocaba la suerte Ya llegando aquí Me empezaron a tirar grilla Y me echaron para afuera Que José Manuel Es el mejor vocalista Que es el mejor cantante Y no es cierto Porque había tenido Varios programas Y gracias a Dios Salí elegido Destacabas Y él no Él participó Quiero que sepa Y no, no, no No funcionó Entonces aquí le dieron La presia Aquí llegando Le dieron la presia Que yo gané allá La presia y todo Y él es el mejor Y no Le echaron al periódico Y todo Y a mí empezaron a hacer carril Hasta que me sacaron Que bueno, de verdad Me sacaron del ruedo Ya cuando hubo billetes Cuando ya empezó Claro, sí, así es Sí, ya Afortunadamente así es A veces los recursos No nos ayudan Pero bueno Lo más importante Mi querido Jimmy Es que ha seguido Con esa pasión en la música Y que lo demuestras En el escenario Obviamente a nosotros Nos encanta escucharte Platícame un poquito De tus De sus hijos ¿Alguno heredó Esa voz tan especial Que tiene usted? Sí Los dos Los dos ¿Cantan también ellos? Los tres cantan Uno toca el bajo Y la guitarra Está en En Uruapan Uruapan Perdón Está en Querétaro Pero en Querétaro Me tocó Ok Querétaro, acá les mando Saludos ahí en Querétaro Y otro pues Sí Casi tiene Tocadas diarias Es el que le dio más a mí Y está más puesto En la música Porque mi otro hijo Pues es licenciado En contaduría Y está trabajando Aquí en Andrea Y a veces lo llaman Fuera, lejos Y él me dice Papá, ¿cómo voy? ¿Quiere que me vaya Con un grupo grande Por allá, lejos? Digo, no Dice, no ¿Qué van a hacer mis hijos? Por una tocada voy a ir tan lejos Y ya luego ya no hay tocada ¿Qué van a comer mis hijos? No, pues Tiene razón Tiene razón Porque primero trae el trabajo Y luego la música Así me pasó a mí, fíjate ¿Sí? Sí ¿Hace alguna vez? Yo soy recepcionista En la empala Sí Y les pedí permiso Para una tocada Y había varias Y luego me volvieron a Me volvieron a invitar Y este Me lo vieron a invitar Y ya no Y ya no Ya no pudiste asistir No, me fui Y dejé Dejé la chamba por irme Dejé la chamba por irme Así es Mire, lo que pasa es que a veces La vida del músico Pues no No, no es nada fácil Bueno No Ándale, mi querido Jimmy Ya se puso a contestar el teléfono Bueno Aquí con nosotros Este Bueno, vamos a mencionar Las redes sociales En lo que mi querido Jimmy Creo que era una llamada muy urgente Pero bueno Creo que ya ¿Ya pasó todo? ¿Todo bien, mi querido Jimmy? Ya Ok, muy bien Bueno, pues síguenos platicando Por favor No, pues sí Y pues en realidad Mi hijo tiene Tiene toda la trayectoria Por todos Toda la semana Casi toca Ayer tocó Aquí en En la movida Aquí en Un salón por aquí Y así Tenemos varias tocadas O por ejemplo Este es una sorpresa Que Próximamente También Me voy a suicidar Voy a casar Sí Ándale pues Mi querido Jimmy Pues nos da muchísimo Gusto De verdad El 23 Si Dios quiere Están invitados Todos aquí Muchas gracias Oye mi querido Jimmy ¿Qué te inspira Para seguir cantando? Pues La base principal Como te vuelvo a repetir Es el estudio Y analizar las canciones Bien Los temas Por ejemplo Ese que Ese que canté Hace un rato La de Te vas a arrepentir De Marco Antonio Solís Mi paisano Por cierto Es de Lesgario Rosales Y este Y así Muchas canciones Que Que nos dan Nos dan inéditas Porque En sí Tengo muchísimas Canciones inéditas Ah Inclusive Oye Ya se me estaba pasando Me invitó El El que andaba con ellos Mario Alberto Acá le mando saludos Allá en el Coloso Que vamos a hacer Una grabación Próximamente De todos los De toda la época Que andaba trabajando Muy bien Mi querido Jimmy Pues a ver Que día Nos traes a tus hijos También para que se meten Un palomazo aquí contigo ¿Verdad? En Siga la Mañana Gracias mi querido Jimmy Por esta entrevista Que nos has regalado Nos vamos a un corte Regresamos No te muevas de tu lugar Esto es Siga la Mañana Que siga la Mañana Que siga la Mañana Que siga la Mañana Ero, 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 Ero Andes Sur TV Vive tu televisión Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos Acerca de temas Importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también De la alerta de género Además Queremos que las niñas Y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos En esta aventura Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Este baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la boleta electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado ¡Ay! Es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició Por accidente ¿Sabías que los incendios Forestales son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye Guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden Provocar incendios Son malas para los animales Y plantas Que viven en nuestros bosques Y selvas Además de que afectan Nuestra salud Gobierno del Estado ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo Se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por Sur TV Ya regresamos Gracias por continuar con nosotros Teléfono en el estudio 254-2303 Para que nos sigas Mandando tus saluditos Y las redes sociales Cuenta de Facebook Sur TV Además de la página Que es Producciones Somos TV Acapulco Hoy tengo aquí en mi mano Una sorpresa Para todos ustedes Que me están viendo Es que es el 20 aniversario De la Orquesta Filarmónica Aquí en el Puerto de Acapulco Es este 1 de junio Y tengo aquí los boletitos Son 5 boletitos Para todas las personas Que están ahí en casita Y que quieran asistir A este evento Son boletos dobles Solamente son 5 Así que apúrate a llamarnos Mándanos un mensajito Mejor al 254-2303 Solamente di que lo viste Aquí en Siga la Mañana ¿Qué quieres? Tu boletito Y con mucho gusto Bueno pues nosotros Te hacemos entrega Es momento de los espectáculos Allá en casita Muy pendientes Porque estas notas Están bueno Buenísimas No es así mi querido Charly Buenrostro Bienvenido No vino Charly Buenrostro No vino El chismosito Ah el chismosito Pues bienvenido El chismosito Chismosito ¿Cómo estás? Así es Pues bien Nos encontramos bien contentos Aquí en los espectáculos Porque tenemos mucha información ¿Qué pasarles? ¿Qué pasarles? Ay qué interesante Pues vámonos ya Con estas notas Muy pero muy bien Bueno no veo muy bien Uy tenemos chismes Sí mira Así caliente 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 Ay ya cuéntame Cuéntame No es que yo sea chismosa Muchachos Simplemente soy Bueno no te gusta el chisme Nomás te entretiene Sí me entretiene Ay la verdad Pues cuéntame ya pues La verdad pues mira El primero que tenemos La primera nota que tenemos Es que de alguna manera Ya sabes que Adrián Uribe Sigue malito Sigue malito Mi querido Adrián No se ha podido recuperar No se ha podido recuperar Y este Y la verdad le deseamos Todo lo mejor Le mandamos toda la buena vibra A mi querido Adrián Uribe Pero esperemos Esperemos de verdad Que pronto se recupere Que pronto lo haga Pero por lo pronto Quiero fuera de las De las planes Estos del mundial Y toda la cosa Híjole no me digas Bueno pero es que obviamente Pues su salud está primero No y Ah y si la salud está primero Ya sabes Y eso le pasa Por tanta salud 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 No creo Adrián no bebe No bebe verdad La verdad no bebe Este Y bueno Tuvieron que buscar Como Adrián Ya no se pudo recuperar Y ya tienen encima El mundial de Rusia Sí Y ya saben Para la parte cómic Y todo eso tuvieron Que buscar un sustituto Y dije un sustituto Sustituto Sí claro Yo no veo bien Pero si es que se ve Ahí lo estamos viendo Ni más ni menos Que este personajazo también Mi querida Lilene Sí así es Pues mira que Que desafortunado Que haya pasado Este tipo de situación Pero pues realmente Lo primero es la salud Y pues que se recupere muy pronto Así es Así es Y sin embargo Y sin embargo fíjate Que cuando hay buena vibra Cuando hay buena química Cuando se trabaja Sin egos Sin egos Y sin todo Pues pasan este tipo de cosas Que de repente Oye sabes que yo no puedo oír Pero con mucho gusto Te recomiendo Ojalá vayas tú Y hagas un buen papel Y dice que Adrián Uribe Le mandó Le escribió A Albertano Ahí estamos Ariel Miramontes Que es el que hace El personaje de Albertano El famoso Albertano Ya sabes Muy bueno También es muy cómico Me encanta mucho su personaje Interpreta bien su personaje Lógicamente es personaje de barrio Y le mandó un mensaje Pues a Adrián Uribe Diciéndole lo mejor La buena vibra Que todo le vaya bien Y que haga un papel estupendo en Rusia Claro Y además estoy segura Que lo va a hacer Porque pues es un profesional también Y sabe también hacer muy bien Ese papel que le encomienden Pues al final de cuentas Yo creo que van de la mano ¿No? Con Adrián Uribe Exactamente Exactamente Yo la verdad también quisiera ir de la mano Con Adrián Uribe No hombre Chismosito Contrólate El chismosito El chismosito Así es Mocito es mi apellido Ok Mocito es mi apellido Ok Y entonces esa es la primera nota Esperamos que le vaya muy bien a Albertano Yo sé que lo va a hacer muy bien Así es Va a hacer algo divertido Esperemos Sí, yo también estoy segura que sí Y bueno vamos a reírnos Mucho con lo que nos tenga preparado ¿No? Así es Y Adrián Uribe Pues ya sabe La mejor de las vibras Que se recupere pronto Y que pronto pues Haga más televisión y todo Así es mi querido Adrián Échale muchas ganas Así es Por otro lado Te comento que con esto Que está pasando de la feria No de la feria no De la serie esta De Luis Miguel Y toda la cosa Que ahora los domingos ya saben No se habla de otro tema Pues te voy a ser muy sincera Yo no veo esa serie No No la veo Yo tampoco Yo tampoco Pero es tema de los domingos En las cafeterías En los restaurantes En todo Oye que Luis Miguel pasó esto Oye que Luis Miguel aquello Oye que Luis Miguel aquello Ya en serio Es más Hasta aquí Javi también ya lo comenta Sí Ay mi querido Javi Controla Así es Pues sí está muy buena Yo lo que he escuchado Es que está muy buena Pues obviamente habla de toda su De toda la vida Toda su trayectoria Exactamente Desde niño Bueno hay Algunos problemitas Ahí todo Pero bueno Al final de cuentas Yo creo que es decisión De él hacerlo Que esa serie Se haya llevado a cabo Pero bueno Que por cierto Una de las notas fue Que ya escribió Una nota diciendo Que por qué Con todo respeto Que por qué tuvieron que llamar A Diego Boneta Cuando Charlie Buenrostro Eso Eso yo también No estoy muy de acuerdo Porque Por qué no mejor Charlie Sí sí la verdad Yo le voy a pasar El mensaje Y bueno A ver si En la segunda temporada De la serie Pues ya llaman al Charlie Sí Sí porque se habla De la segunda temporada Son casi como hermanos gemelos Sí Sonríe Vamos a pedirle a Charlie Que sonríe cuando venga Ahí está Muy bien Mira mira Si nos parecemos Mira Pero tú no eres Charlie Ah no yo no soy ser Bueno Tú eres el chico Viene de familia Viene de familia Es que es tu pariente No es Charlie Así es Y bueno En la serie También se habla Del famoso video De la incondicional ¿Te acuerdas De la incondicional? El famoso video Que hizo Luis Miguel Que lo grabó En este Pues ahí Verdaderamente En una zona militar Y toda la cosa Pues la verdad Ahí El comandante Tello Que es el que Hizo el contacto Y que lo recibió Y toda la cosa Que estaba Contactándolo Con los instructores Y todo Este Lo primero que le pidió Fue que se tenía que cortar el cabello Y parece ser que por ahí Pues Luis Miguel No quiso No quiso dejar su cabello Y es que siempre lucía un cabello largo Exactamente Siempre lucía cabello largo En sus interpretaciones Tuvieron que buscar un truco Para que tuviera el cabello corto En el video Y este Y bueno Al final de cuentas Parece ser que el teniente este Pues echó la soga al cuello Y tuvo Y tuvo problemas Dijo yo Bueno Yo me hago responsable Este Porque aquí se tienen que cumplirse Estas normas Pero yo me voy a hacer responsable Y esto fue lo que sucedió Detrás de cámaras Fíjate Sí Pero por ejemplo Yo creo que todas esas personas Actores Actrices Que participan en telenovelas Y todo Pues obviamente no Tienen algún truco Para hacer ese tipo de trabajos De esconder De alargar el cabello Y todo eso Entonces yo creo que De cierta manera Desconsiderado Porque pues no puedes Imagínate Si te toca salir en un papel Totalmente peloncito No te vas a rapar el cabello Pues te voy a decir Te voy a decir Que de repente Hay actores Yo creo que Yo creo que Luismi Pues como en ese tiempo Estaba en conciertos Y toda la cosa No quería dejar su cabello Pero hay actores Arilene Hay actores Te lo puedo decir Que han hecho películas Donde de repente Pues si el guión lo requiere Y se tienen que rapar Pelar y Toroso Lo hacen Por ejemplo Prueba de eso Prueba de eso Hace mucho tiempo Fue esta Demi Moore Demi Moore Que hizo una película De G.I. Joey G.I. Joey Se llamó Este Y se tuvo que rapar Porque el personaje Lo requería O sea que Por ejemplo Este chico De Rápido y Furioso Yo creo que hacía Su personaje Siempre anda peloncito O ya es natural A él nunca lo pudieron Pelar ni rapar Porque se salió Rápido y Furioso Sí Solamente a Seixito Le tuvieron que embarrar Ándale Cierro y foto Fíjate La verdad Entonces ahí está Lo que pasó Detrás de cámara En la segunda nota De ahí De la serie De Luis Miguel La verdad No lo sabíamos La verdad Es que yo tampoco Me lo hubiera imaginado Pero bueno Saludos a todos Los que hicieron posible Ese video Y pues saludos también A si es Todavía está por ahí Al Teniente Tello Que fue que se aventó La bronca Un beso Teniente Y eso sí Tuvo cuestión Con los instructores Y todo Todo lo que aprendió En el video Fue cierto Sí Fue real La verdad Tengo que ver Ese video completo Yo creo Así es Así es Así es Que un reconocimiento Y un saludo Para todos Para todos Los de la milicia La verdad Así es Muy bien Así es La tercera nota ¿Qué harías tú Si un ladrón Te roba todo O sea Y lo más agrado también Pues de momento No sé Pero bueno Si me roba ¿Cómo me defiendo? Ya me robó todo Y te quedas así Pasmada Pues de momento Sí Bueno yo creo Que de momento Es una impresión Que no te esperas Pero obviamente Siempre con calma Manteniendo Inhala Exhala Y pensar ¿Qué vamos a hacer? Así es Bueno Pues esto Casi casi le pasó A una actriz De la serie Esta de Grace Grace Anatomy Oh Grace Anatomy Este Y bueno Esta es la actriz Principal Que ahí la estamos viendo Fíjate que Gracias al GPS El famoso GPS Que se utiliza En los celulares Se utiliza en los carros Y se utiliza todo Este Luego luego Que un ladrón Le jaló su bolsa Pero ella se había quedado Con el celular En la mano Tuvo la suerte De tener el celular en la mano Así es que Traía activado el GPS Y entonces Como traía activado el GPS Empezó a buscar Y así Y persiguió al ladrón Imagínate Persiguió de aquí para allá De allá para acá De adentro hacia afuera De afuera hacia adentro Por todos lados Hasta que lo encontró Y le quedó su bolsa Pero por ejemplo ¿Cómo? O sea Obviamente Sí, no Es posible Pero Llevaba otro teléfono Y yo Como estuvo No O sea Bueno La verdad es que Dicen que la persiguió Y encontró su bolsa O algo así Así está la nota La verdad es que Mis fuentes No me investigaron Más a fondo Pero encontró al ladrón El chiste es que Encontró al ladrón El chiste es que lo encontró Recuperó su bolsa Y este Y todos los felices Y obviamente Y el ladrón Pues ya sabes A la cárcel Lo agarró la policía Pues digo Qué bueno que pase Este tipo de cosas Porque bueno Sí es riesgoso Obviamente Pero bueno Si ella lo pudo hacer Y realmente No le quitaron Ya está Ah perdón Perdón Es que ya Me está llegando El chicharo Me está llegando La información Dicen Dicen que El celular El celular Lo traía En la bolsa Sí Lo llevaba en la bolsa Y en la camioneta Traía el GPS Aquí abajo Por eso Yo me pregunto Dije Pero ¿Qué traía en la bolsa? ¿Cómo no? Porque pues no Sí claro Entonces Entonces Como traía Gracias El chicharo Funciona El chicharo Funciona Aquí lo hiciste Esperamos que El chicharo También funcione Pero en el mundial Ojalá Ay sí mi querido Chicharito Así es No pues qué bueno Qué bueno Es que lo persiguió Por aquí por allá Y zúmbale Y zúmbale Y sale Y agarró al ladrón Y cuando lo tuvo cerca Sac Sac Mínimo Mínimo Sac Y una cachetada Y sopas Perico Que le quita la bolsa Que llega la policía Y sos Yo creo Yo creo que en ese punto Si es muy importante Pues ir con alguien No puedes ir así nada más Porque ni siquiera sabes Cómo puede reaccionar el tipo Ay la verdad Imagínate Lleva armado O algo No para qué quieres Así es Así es Entonces Este pues Menos mal que todo salió bien Este ya está en la En la El ladrón Pues fue a rara la cárcel Y la bolsa fue a rara las manos De la protagonista Esta es la serie Y todo rosa y feliz Y me imagino que no le sacó nada ¿Verdad? O si Perdón A lo mejor si le quitó algo De sus pertenencias Este pues ya no sabemos Pero bueno Lo que le haya quitado Por lo menos Este recuperó la mayoría Y lo importante es que ella está bien Y lo importante es que ella está bien Y lo importante es que ella está bien Que no le hizo nada Y que todo salió A final de cuentas Se arregló de la mejor manera Bueno no de la mejor manera Porque el ladrón pues Tuvo que pisar la patrulla Y tuvo que pisar las instalaciones Pero bueno ¿Quién lo manda? Andar haciendo eso ¿No? Así es Lo que haces mal Exactamente Por eso es lo bueno En el GPS Sí Hay que traerlo activado Exactamente Oye mi chis A veces conviene Porque luego te vas a lugares Donde no conviene traer el GPS Sí No, no, no Te localizan Y ¡zas! Te sacan de ahí ¿Te ha pasado chis? No, no, no El amigo de un amigo Me contó El amigo de un amigo Muy bien El amigo de un amigo Me contó Por eso usted Cuando vaya a entrar A otro tipo de lugar Que no debe de llevarlo Apaguelo Apague el GPS Yo me refiero a un hospital No piensen mal Oye mi chis Mocito Muchísimas gracias Por estas notas Ay no La verdad es que Pues siempre Siempre que se pueda Siempre que haya oportunidad Voy a traer las notas Calientitas Del espectáculo Porque queremos Que la gente Conozca A lo mejor Del espectáculo Y se invierna Con nosotros Eso Fue un cambio Así como a Jacaranda Pero bueno No, Jacaranda Está por allá Sí Jacaranda está por allá Es que como te vi Platicando con ella Dije Algo se pega Pero somos así Como independientes Muy bien Pues mi querido Chismosito Nos vamos a un corte Regresamos Esto es Siga la mañana Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos Acerca de temas Importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también De la alerta De género Además Queremos que las niñas Y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos En esta aventura Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado Es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició Por accidente ¿Sabías que los incendios Forestales son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden Provocar incendios Son malas para los animales Y plantas que viven En nuestros bosques Y selvas Además de que afectan Nuestra salud Gobierno del Estado Ya regresamos Gracias por continuar Con nosotros Muchísimas gracias De verdad por todos Sus comentarios Y mensajitos En un ratito más Los vamos a estar leyendo Por lo pronto Vámonos con más música Nuestro querido Jimmy Ya nos tiene Nuevos temas preparados Mi querido Jimmy Lemus ¿Con qué tema continuamos? Otro tema más El señor Juan Contrino Solís Se llama Y ahora te vas Y ahora te vas Ay, 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 ay Yo creo que sí Definitivamente me voy a cortar Las venas con hojita De lechuga Pero fresquecita Muchachos Porque si no No Vámonos rápido Ya con música Él es Jimmy Lemus Antiga De la mañana Adelante Y ahora te vas a ver Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deje Ni te entere Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Que es lo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y nunca saldrás Sí Y más que ahora Me quedes sin ti Y me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mis cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando que yo soy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mis cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando que esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Jimmy Lemus, tu cárcel Tu cárcel excelente, de verdad, a mí me encanta este tipo de música y más de la manera que lo interpreta mi querido Jimmy Lemus Así es, definitivamente el estilo de Jimmy Lemus Tu cárcel, algo de los bookies recordándolos aquí en Siga la Mañana Así es, tenemos una felicitación para Mari y para Robin Aquí está ya su felicitación con mucho cariño Y vámonos con otro tema mi querido Creo que sí, otros bonitos temas Vamos a platicar Vamos a platicar Y no sin antes, si me permites, hacer un comercial para invitar a la gente a que también nos vea hoy de 6 a 7 de la tarde En el programa Acarrizas y Algo Más Con sorpresas Y nuestros invitados, ya sabes, nuestro grupo de conductores Y mucho, mucho, mucho más para ustedes Humor, humor a todo lo que da en Acarrizas y Algo Más A través de este canal, no se lo pierda Así es, mi querido Charlie ¿Qué te parece? Vamos a platicar de este lado, mi Charlie Vamos a platicar Venga Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Calla de esta verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Yo a ti tengo su adiós Aquel día En que te marchaste Estuve llorando Esperar Encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Tu amor A platicar Las cosas de los dos Que voy dentro de mí La lluvia de mi rinco Un poco tienes tú Y un poco te entrellí yo Para que nuestro ayer No se omnisce recuerdo Ay Hoy quisiera Abrazarme contigo Perderme en un tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Calla de esta verdad Si habremos de seguir Amor Lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Venga amor Venga Vamos a platicar La parte última Mi querido Jimmy ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ven mi amor Vamos a platicar Eso Eso Como súplica ¿No? Como súplica Y después que vengas Que vengas Ay me la condenaba Tengo un saludito por aquí Perdón Pero las mujeres Hay que tratarlas bien La verdad Un beso Cariño A las mujeres No se les pega Ni con el pétalo Y una rosa Así es Para eso están los ladrillos No es cierto Pues si les da tiempo Porque las mujeres Somos muy listas No no Son bonitas Agradables Hermosas Saludos Saludos para Charlie Adi Estela Y para todo el staff Un fuerte abrazo Para Sophie La más bella De las productoras Excelente día Dios los bendiga De parte de la señora Esla García Burto Muchísimas gracias tía Y nos comenta Bueno ya tenemos Una ganadora De su boletito Para este 20 aniversario De la orquesta Filarmónica Recuerden que tenemos Cinco boletitos Pásenmelos por acá Por favor Acá están Cinco boletitos Nada más Bueno cuatro Porque ya uno es De la señora Esla García Burto Ya nos mandó mensajitos Al igual que ella Todavía nos puedes escribir A través de las redes sociales Pero como es Doble Mi querida tía Vamos a tener que acompañarnos Andale Él ya se apuntó A ver si es cierto Muy bien Pues ahí están los saluditos Y una vez más Nos piden que Mandemos el saludito Y la felicitación Para Mari Y para Robin Ahí está la felicitación Eso Muy bien De parte de Rita De parte de Rita Que nos está viendo Que es fan del programa Y un beso también Y un abrazo para Rita Te queremos mucho Y gracias por vernos Y para tu mami también Y toda la familia Mi querida Rita Gracias por seguir el programa Tenemos más Así es Márquenos a los teléfonos Que aparecen en pantalla 254-2303 Solamente es para Whatsapp Y obviamente El 486-69-71 Ese solamente es Para llamadas directamente Así es Tenemos 5 boletos Todavía Nos quedan 4 4 4 boletos Todavía Y si seguimos así Ya nomás nos van a quedar 3 Y luego 2 Y luego 1 Y después ¿Qué creen? Se van a acabar Así que ponense a marcarnos A los teléfonos Que ya les mencioné Vámonos a un corte Mi querido Charlie Mi querido Jimmy Regresamos con más Esto es Siga la mañana ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber ¿Qué pasa en La Grilla? El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por SUBTV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta de género Además Queremos que las niñas Sin ellos Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio A domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¡Ay! Es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició Por accidente ¿Sabías que los incendios forestales Son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye Guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales Y plantas Que viven en nuestros bosques Y selvas Además de que afectan Nuestra salud Gobierno del Estado Siga la mañana Siga la mañana Redú't to cap Siga la mañana ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah, ah, ah Ya regresamos Gracias por continuar con nosotros Y ya está en el estudio Mi querida Yola Que nos viene a hablar De un tema muy interesante ¿Qué tal? Muy buenas tardes, miércoles de comunicaciones, ya saben, sus veladoras de cocos, sus veladoras blancas y la oración a nuestro querido Arcángel Gabriel, que es el chismosito. Sí, mira, fíjate que me han preguntado mucho de lociones, mucha gente usa que las siete machos, que las no sé qué, que no sé cuánto, hay que saber cómo y para qué y qué día se debe de usar cada loción, así que me permití traerles las que yo utilizo más con frecuencia, porque son las que a mí me parece que las puede usar cualquier persona, no trae cualquier daño colateral de que tú vayas a traerte otra cosa, porque de repente te pones, por decir esta que dice contra hechicería, es una con esencia de Chile, esta contra hechicería se utiliza los martes y los sábados, si tú la utilizas en un viernes, esta loción te aleja de los seres amados. Mira qué importancia tiene, debemos de saber obviamente qué días exactamente son. Sí, exactamente, por ejemplo esta que es contra daños, pues la puedes poner todos los días, porque como es azul, es el manto de nuestro querido Arcángel Miguel, actuando todos los días para ti, huyéndote, protegiéndote y alejándote todo daño, y pues son, como son nociones originales, así que fíjense muy bien, porque la original siempre tiene este color encendido, este color bastante fuerte, si te fijas es fuerte, hay vienes que están muy rebajaditos, que parecen agüita, nada más las vuelven a resellar. Sí, debe estar concentrado el color. Concentrado, ¿cuál es la prueba? La pones en un poquito con agua y se pone blanco porque es pura esencia, entonces esta de contra daños sí la puedes usar todos los días. Todos los días. Todos los días. Y por ejemplo, ese tipo de lo que vamos a realizar, por ejemplo, tienes que hacerlo en la mañana, tarde o noche o a cualquier hora. Las puedes usar, como ya les dije, está solamente los martes y los sábados, empezando tu día, porque es cuando te levantas y enfrentas todas las dificultades o sobresaltos, porque problemas no, el problema es cuando no lo puedes resolver, pero son sobresaltos y son atrasos, entonces agarras, te bañas, normal, te puedes hacer un baño de hierbas, puedes hacer un bañito así como con una loción de esta que ya está preparada, bien, ya me ya, también las hacemos. Ya me ya. Y entonces ya en una bandejita con agua te la pones como última agua, dejas que se te seque, ahorita está haciendo calor, no hay pretexto para no bañarse. Sí, la verdad. Así que imagínense que tempranito, con agua bien heladita, bien sabrosa, su chorritito de agua de esta, el del martes o el sábado, y con eso está garantizado, hasta tu estado de ánimo cambia. Cambia muchísimo. No sé, bueno, la verdad yo sí sé que tienen, ¿verdad? Pero son lociones muy poderosas, la verdad que sí. Sí, por ejemplo, estoy viendo aquí en la parte de atrás, bueno, así en la camarita, tiene las indicaciones, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante porque a veces hay que checar, también hay que revisar cuando compremos este tipo de productos, hay que leer con mucha precisión, obviamente para saber cómo, mi querida Yola ya nos está explicando un poquito, pero obviamente si usted va a realizar este tipo de cosas, bueno, pues tiene que también estar muy… Aquí dice martes y viernes, pero no porque los viernes es para atraer, los martes sí es para alejar los problemas. Aquí dice que se alejan de todas las envidias, chismes, daños o maleficios que se encuentren a su alrededor. Además, pides que se te colme la alegría, dinero, dicha y amor. Ok. Sí, está muy bien. Todas, cada uno de los colores tiene una finalidad, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, el blanco, ¿para qué nos sirve? Bueno, la loción reversible es para cuando estás, como que sientes que de repente te está cayendo un brujazo, dicen por ahí, dices tú qué cosa hay de tener, que no estás muy segura y que todavía… Que no sabes por qué estás actuando así, ¿no? No sabes por qué te estás actuando así, estas sobre todo los miércoles y los sábados, hace maravillas. O sea, como hoy. Como hoy, 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 hoy. Es una mezcla de sándalo con vetiver, que son esencias de por sí bastante poderosas, pero el vetiver tiene la cualidad de que es corta daños, lo revierte y el sándalo te regresa lo que es el buen camino. Aquí me encanta lo que dice porque dice que retirar los males que te aquejan, no permitas que la maldad de las personas que me odian y tienen rincón, me dañen y hagan mal. Que devuelve todo, intento de cualquier puesta de trabajo que se haga en contra mía. Eso, muy bien, qué bonito la verdad. Siempre dicen que lo que te regresan, regresa, lo que tú deseas te regresa multiplicado, ¿no? Así es. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que le deseamos al prójimo. Claro. Porque el retache está bien tremendo, a veces no te la aguantas. Así es. Sí, así que, y aquí tenemos una ya preparada, esta ya le pusimos sus hierbas, es como base, loción de siete machos, que nosotros las distribuimos, tiene sus hierbitas, tiene ruda y tiene todo eso ya con una loción personalizada, ya cuando están en curación con nosotros, que es este, son pacientes, no le decimos clientes porque un cliente se ve como signo de pesos, ¿no? Así es. Nosotros ahora sí que cobramos lo que es, no estamos así como que autorizados a abusar de las personas. Así es. Porque nosotros también pagamos agua, pagamos luz, teléfono y todo, pero sí hay que tener también en cuenta que tienes que estar con alguien experto. Sí. Porque si no, imagínate, cometes cada error, que de repente se te regresan muchas cosas y dices tú, bueno, ¿por qué? Pues porque caíste en una persona vengativa como tú y nosotros estamos para guiar. Y pues cualquier duda, pues ya saben, la contra daños, ya saben que es para todos los días, esta para martes y sábado y esta miércoles y sábado. Fíjate que me llamó mucho la atención porque esta, me comentabas que es de chile y precisamente sí, trae unos chilitos adentro. Sí. Me imagino que también tiene… La diferencia de la original contra la marca Patito es que la marca Patito trae un chile hasta acá de este tamaño guajillo. Ah, qué buen dato. Y estos son chiles de esos que se llaman ajís, estas lociones creo que las hacen en Venezuela. En cualquier tienda esotérica las encuentran. Exacto, eso te iba a preguntar dónde podemos encontrar. La diferencia es que la original tiene los chilitos pequeños. Ajá, exactamente. El chilito. Contigo también podemos encontrar esas lociones, mi querida Yola. También las podemos hacer ya preparadas, ya ritualizadas. El tamaño importa aquí. Así es. Sí importa porque si es muy grande es marca Patito. Y si no, pues mira, trae sus chilitos aquí y esta creo que trae hasta cuarzos aquí adentro. Algunas traen cuarzos. Sí, esas son solamente algunas, hay más me imagino, ¿no? Por supuesto, sí, hay caminos, hay tumba trabajo y todo eso. Pero se los vamos siempre presentando poco a poquito. Así es. Pues mi querida Yola, muchísimas gracias. En punto de la una de la tarde, espacio esotérico. Igual para cualquier duda, pues a mí mi querida Yola les va a responder. Claro, ya saben, llame ya y no se pierdan la camisa y algo más. Así es. Nos vamos a un corte, regresamos. Esto es Siga la Mañana. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. Que siga la mañana, oe, 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 oa. Que siga la mañana, oe, 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 oa. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. ¡Que siga la mañana! 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 Gracias por estarse comunicando con nosotros a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla y desde luego. A través del 076 también seguirnos por Easy Televisión en Canal Sur, Canal Sur TV. Recuerde, ahí nos puede encontrar todos los días de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Y la página de Facebook de Sur TV. El programa Siga la mañana. Y bueno, vamos a entrar a un tema muy, muy, muy interesante. Tanto para nosotros como seguramente para usted también lo será. Así es que vamos a poner mucha atención. Y para esto, mi querida Adi, le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra compañera y amiga talentosa. Ella es Estelita, que ya llegó y que nos tiene preparado este tema. Bienvenida, Estelita. Aquí andaba, aquí andaba, Charly, hace rato. Ah, ok, perfecto. Ya andábamos aquí. Ese es el que ya llegó, fui yo. Yo creo que sí. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, chicos. Quiero preguntarles algo. ¿Con cuánto tiempo aproximadamente creen que usan ustedes el teléfono diario? ¿Diario? Diario, obvio. Yo en mi caso creo que como 25 horas al día. Nada más ahí. Nada más de 24. No, pues yo creo que sí, pues más de mediodía yo creo. Sí, ¿verdad? Muchas horas. Yo también quiero transmitirlo. ¿Y qué le pasa? ¿Alguna vez han olvidado su teléfono en casa? Sí, la verdad. O en el trabajo, en la oficina. La verdad. ¿Sabes qué pasa? O sea, a lo mejor antes no era tanto así, pero ahora sientes que si se te olvida es una parte como de ti, ¿no? Es una parte tuya. ¿Pero qué sientes? Pero sobre todo, pero sobre todo preocupaciones, angustia. Esa es Charlie que más si lo deja desbloqueado. Más si lo deja desbloqueado. Ya el mundo se perdió, olvídate definitivamente. Pero sobre todo porque más que nada te preocupan las cuestiones de trabajo, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Así es. Sí, es trabajo de trabajo. Bueno, pongamos que si no es por cuestiones de trabajo, Adi, ¿tú qué tal? Si se te olvida tu teléfono, ¿qué sientes? No, pues yo creo que una desesperación, ¿no? Porque pues bueno, principalmente cuando salgo de casa pues dejo a mis hijos, entonces necesito llamar. ¡Ah! ¿Necesito llamar? Sí, sí. Necesito llamar, ¿sabes cómo estás? Necesito hacer como 50 llamadas. No es cierto, 49, pero bueno, sí, la verdad es desesperante. Sí, bueno, pues a muchos nos pasa y esto es como el síndrome de abstinencia. Abstinencia. Que cuando pues no tenemos lo que queremos y el cuerpo lo pide, empezamos a sentir angustia, nos duele hasta el estómago, nos preocupamos. Y no sé si les ha pasado que de repente, muy casual, ya llegaron al destino al que iban pues a llegar. Y apenas notaron que no traen el teléfono y no les pasa que en vez de decir, ah, bueno, está en la casa, sienten que lo perdieron. A mí me ha pasado algo muy, muy curioso. A veces voy ya en el colectivo y ya voy a llegar obviamente a mi destino y no encuentro mi cartera para pagar, pero me doy cuenta que tampoco encuentro el celular. Entonces me olvido de la cartera y empiezo como loca a buscar mi celular porque realmente dije, ¿dónde lo dejé, no? Exacto. No importa si me paso un poquito más, necesito saber dónde quedó mi celular y ahí, bueno, hago una revoltura en mi bolsa, saco el teléfono y después busco la cartera. Y usted, ¿me ha pasado? Pues sí, igual también cuando ya de repente te llega a pasar y vas llegando a un lugar y de repente ves o sabes que no lo llevas contigo, ¡ay, Dios, no! Y muchas veces quieres regresar, pero bueno, al final de cuentas como ya tienes de agendar lo que vas a hacer, pues muchas veces ya... Yo creo que por eso a mi chale le pasa muy seguido, le marco, le marco y no me contesta. Exacto, mientras no sepan tu clave, no te preocupes, ahí está el teléfono. Ándale, pero no sabes si en tu casa ya sabes deslocar, es un ojo. ¡Qué fuerte! Ya le di una idea. Y luego llegas y parece interrogatorio. No quieres ni llegar, sí o no, así llegas como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Yo no fui. ¿Todo bien? Así es, así es, a mí también me ha pasado muchas veces que salgo y de pronto ya cuando estoy muy lejos como para regresar, no encuentro mi teléfono y lo primero que pienso antes de decir, se quedó en casa, lo perdí. Lo perdí, no, seguro cuando saqué la cartera, cuando saludé a tal persona y es que se me deladió la bolsa y se me cayó. No, así yo ya no, ¿quién tiene mi teléfono? ¿Qué voy a hacer sin teléfono? Y lo peor, marcas y apagado. Uy, cuando se... Y es que lo que se te viene a la mente es de repente, ¡ay, los contactos! Sí, sí. ¡Ay, las fotos! ¡Ay, los videos! Pero sobre todo lo... Sobre todo si tienes videos yo traigo... No, no es cierto. No, pero sobre todo lo más importante es que se convierta en una adicción. Es una adicción, sí. Entonces ya deja de ser tan útil, divertido, y bueno, sobre todo una herramienta eficaz, ¿no? Necesaria, necesaria. Exacto, necesaria, pero no indispensable, necesaria para comunicarnos. Deja de ser eso y se convierte en una adicción que incluso llega a afectarnos al cruzar las calles por ir mirando el teléfono al cruzar la calle podemos tener accidentes, también podemos distraernos. Las personas que tienen hijos, siempre quiero decir tenemos por qué. Y por ejemplo, los papás que no le ponen atención a sus niños por estar pegados al teléfono, los niños que no hacen tareas por estar pegados al teléfono porque ya tienen teléfono también los niños ya. Vamos a ver este video rapidísimo y regresamos para comentarlo. Es la adicción al teléfono. ¡Vámonos! Muchos usan los dispositivos electrónicos para hacer tareas escolares. Investigar algún tema, estar al día en las redes sociales, entretenerse y para muchas otras cosas. Pero si no tienes cuidado, podrías volverte adicto. Incluso sentir ansiedad cuando no los tengas a mano. Si te obsesionas, podrías quedarte sin trabajo. Sin amigos. O podría pasarte algo peor. ¿Vives pegado a tu teléfono o tableta? La Biblia dice que nos aseguremos de las cosas más importantes. Piensa en esto. ¿Te pones nervioso o te irritas cuando no los puedes usar? ¿Te cuesta controlar el tiempo que les dedicas? ¿Duermes menos porque no dejas de leer los mensajes? ¿Te estás alejando de tu familia por culpa del teléfono o la tableta? ¿Qué piensa tu familia? Si contestaste que sí a alguna de estas preguntas o a todas, no te rindas. Estás a tiempo de recuperar el control. Por ejemplo, ponte un límite de tiempo y respétalo. Cuando conduzcas, deja el teléfono lejos, donde no puedas agarrarlo ni verlo. Cuando estés comiendo con tu familia, ¿por qué no ponen todos los teléfonos juntos? Y el primero que lo use, que lave los platos. De vez en cuando, resérvate una tarde sin tecnología. Apaga tus dispositivos electrónicos antes de irte a dormir. Descansarás mejor. La Biblia dice, mejores son dos que uno. Por eso, pídele a alguien de tu familia o a un amigo que te ayude a hacer los cambios necesarios. En primera a los Corintios 9.25, la Biblia dice que mostremos autodominio en todas las cosas. Vivimos en un mundo obsesionado con la tecnología, pero recuerda, esta no tiene por qué controlarte. Deja descansar un poco tus dispositivos electrónicos. Disfrutarás más de la vida. Ahí está el video, chicos. ¿Se identificaron con alguna de estas preguntas, sí o no? Con todas. Realmente ahí estábamos viendo que, bueno, el teléfono lo ponemos a veces tan cerquita de nuestra cama donde vamos a dormir, que estamos obviamente como con la idea de que, bueno, ya me voy a dormir, lo dejo ahí. Pero no es cierto, o sea, está sumando el teléfono y ¿qué hacemos? ¿No? La manita, ¿por qué? Porque ya sabemos que está llegando una notificación. Queremos saber qué es, aunque nos estamos muriendo de sueño. Les ha pasado que a veces están con el teléfono y se te cae como dos o tres veces, pero ahí quieres estar. A mí me ha pasado. Sí, a mí también me pasa y yo creo que respondo sí al tema de cuando, límite de tiempo, de que a veces me excedo porque las noches a veces, o en el día, a veces me da sueño y me distraigo muchísimo viendo los teléfonos y hasta me arde la vista, pero hay esto. Pero ella está revisando el material del otro día. Sí, yo digo, no, ¿por qué hago esto? Mira, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo qué pláticas tan interesantes, checa. También, eso es muy casual. Mira, hasta los bebés ya son independientes del teléfono. Esto no es algo nuevo, ahora los padres le compran teléfonos a los niños. Así es. Yo creo que eso todavía no, ya que tengan una edad. ¿Sabes qué me pareció? Perdón, adelante, Elena. Sí, está muy bueno lo que comentaban, que cuando se sienten a comer, pues obviamente poner todos los teléfonos, cuando terminen, obviamente pues ya, ¿no? Cada quien, pero sí es un buen tip para las familias que a veces acostumbran a estar, bueno, están tres, cuatro integrantes y todos están con el celular. Y obviamente, pues ahí pierdes mucho tiempo, ya no platicas con tus hijos, cómo te fue, con tu pareja. Y ese es un buen punto que podemos hacer ahí en casita, agarrar, poner todos los teléfonos y el primero que lo agarre, pues que lave los platos. Así es, también yo tengo otro tip, que esto sí lo aplicamos en casa, es estarle recordando todos a esa persona que está usando el teléfono que lo está usando. O sea, de repente estamos todos comiendo y si yo estoy usando el teléfono es, y Sandra está usando el teléfono, Estela está usando el teléfono, Estela está usando el teléfono. Mira, mira, ya viste, mi papá le dice gordita a mi mamá, ya viste gordita, tu hija está usando el teléfono. Y así te casas hasta que llega un momento en donde te das cuenta que es una grosería y lo dejas, ¿no? Dices, como estamos comiendo, pues vamos a comer. Sí, vamos a comer. Así es, lo que pasa es que también, bueno, no sé, de repente puede haber un poquito de diferencia, porque por ejemplo cuando lo tienes que utilizar verdaderamente para cuestiones de trabajo, para que recibes un mensaje, que tienes que mandar un mensaje, que tienes que, y a veces pues sí es un poquito constante, ¿no? Es necesario a veces. Porque te van a entrar los mensajes, tienes que contestar o la llamada, tienes que contestar, etcétera. Pero ya de ahí, si de repente, pues no tienes verdaderamente algo emergente que mandar o algún mensaje de emergencia que ha mandado algo. O puedes esperar, ¿no? Puedes abstenerte un poquito, ¿no? La verdad es que puedes buscar los momentos ideales para cumplir con cada situación, ¿no? Por ejemplo, si estás en una reunión de amigos y a menos que te entre un mensaje que te manden y que sea cuestión de trabajo, que sea emergente o algo así, bueno, ya lo contestas, ya todo. Pero si no es así, hay que dejar el teléfono a un lado y puedes platicar con los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ese es el punto. O puede ser también que de repente digan, ay, mira, ¿qué te parece esto? Encontré esto. Se lo mandas al amigo, lo comparten y listo, ya está. Pero hasta ahí, ¿no? Nada más. Pero igual con la familia. Me pareció muy interesante eso que decías y eso que vimos en el video, de que cuando está comiendo uno, por él, de repente, hasta lo haces como juego, ¿no? A lo mejor en un momento horario. Y todos participan. Todos participan. A ver, vamos a comer, pero vamos a recoger el teléfono, pa, pa, pa. Y el primero que tenga necesidad de calar el teléfono o de ver algo en el teléfono, pierde y lava los trastes, ¿no? Y hasta se vuelve una dinámica con la familia. Está muy bueno. Y es que sí podemos estar en el teléfono, fíjate. Yo he asistido a retiros, obviamente, retiros de la iglesia. Y ahí, obviamente, desde el momento que llegas ya no puedes utilizar tu teléfono. Tu familia sabe que estás ahí, que estás bien. Obviamente, algún caso de emergencia, pues sí, entonces se le comunica a tu familia. Pero ha habido casos de muchachos que realmente hasta te explican, préstame, por favor, mi teléfono porque necesito usarlo. No tienes por qué usarlo, estás en un lugar donde no puedes usarlo. Entonces, yo creo que también hay que ver el lugar, hay que respetar el momento, como dice mi Charlie. Bueno, si es algo de verdad muy, muy importante, bueno, pues igual darle la importancia. Pero si te puedes despegar un poquito más de eso, que realmente se vuelve una adicción, pues mucho mejor, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, perdón, Estelita, importantísimo, importantísimo, cuando se va manejando, tener el teléfono a un lado, si hay algo que recibir, algún mensaje que se tenga que recibir o alguna llamada o algo, y se tenga que contestar en ese momento, porque la situación lo ha meritado algo así, ir manejando, pero buscas un lugar donde a lo mejor te puedas orillar y puedas contestar la llamada, o puedas mandar el mensaje, o puedas hacerlo con precaución, sin que te arriesgues tú y sin que arriesgues a otra gente que está a tu alrededor, ¿no? Yo creo que eso es válido. Así es, sí, no, miren, todas las características que describieron en el video, pues hay que poner atención, porque si respondimos que sí a una de estas preguntas, es que ya estamos empezando a tener un problema de adicción al teléfono, y la verdad es que no es sano, no es sano, porque pues atentas contra tu salud, a veces es grosero para las demás personas, entonces hay que tener cuidado. Vas de visita a ver a tu familia, a tus primos, algo, y que haces lo primero, sacas tu teléfono, pones el pretexto de que la foto para el Face y ahí te quedas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, si vamos a sacar el teléfono, que sean momentos de verdad, pues muy importantes. Entonces, si tienes, si no tienes, bueno, nadie con quien platicar y realmente no tienes nada que hacer, bueno, pues entonces aprovecha en ese ratito, cuando se trata de hacer de comer, pues hacer la comida, cuando se trata de hacer el quehacer, el quehacer, el trabajo y todo a su debido tiempo. Así es, todo con moderación. Si alguien dice que tengo adicción al teléfono, está equivocado porque no es así, la verdad es que... Yo creo que muy poquito, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Casi no, casi no. Ya, nos vamos a ir. Así es, estuvo interesante la plática, muchachos. Sí, claro, te lo mando por WhatsApp. Ya mandé como 50 mensajes. Mándamelo por WhatsApp, mándamelo por WhatsApp. Mientras te mando eso, vámonos a WhatsApp. Sí, sí, yo te lo mando. Así es, vámonos, esto es Siga la Mañana. ¡Qué dijeron, qué hicieron, en qué escándalo se metieron! Todos queremos saber qué pasa en La Grilla. El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SubTV. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de SurTV al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado. ¡Acompáñanos en esta aventura! Bien, señores y señores, ya estamos de regreso aquí en Siga la Mañana. Y recuerden que hoy, ¿qué tenemos hoy? Aparte de Siga la Mañana. Ah, muchos programas bonitos. Eso. Exactamente. El mejor programa del Estado de Guerrero, cómo no. No, sí, estamos en todo, estamos en todo. Muy bien, muy bien, mi querido Jimmy. Muy bien. ¿Qué tenemos de tema musical? Ah, otro bonito tema de Marco Antonio Solis se llama Y ahora te vas, ahora sí. Y ahora te vas, dedicada para alguien en especial o algo. Ah, claro que sí, para todos los fans de Jimmy, claro que. Ya cada rato están ahí. Manda saludos, manda saludos a los fans. Ah, sí, allá la gente que están allá, en el Coloso, allá en el Cricri, en... En todas las colonias ahí de la Colona Esperanza, todos mis vecinos que diariamente nos ven aquí. Por allá pronto nos vamos a ver porque vamos a andar de visita en otro proyecto que estamos realizando. Oye, por supuesto, que él ve un carrito así. Sí, 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 la verdad, ahí andamos, ahí andamos, luego platicamos de eso. ¿Están siendo por allá, Charlie? Luego platicamos de eso fuera del aire porque no nos lo permiten aquí. Pero espere, espere, espere usted ese carrito, casi, casi como de la familia Peluche, pero espéralo por ahí, próximamente allá en el Coloso y todo alrededor. Así es que, mi querido Jimmy Lemus, esto es Y Ahora Te Vas y es el estilo de Jimmy Lemus. ¡Vámonos, dale! ¡Inice! ¡Suele! ¡Élzala! Vamos, una cosa tal para mí. ¡Millena! ¡Millena! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí decía Una objeción inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto ¡Millena! 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 ¿Quién llorará por mí como yo algún día? ¿Quién llorará por mí? ¿Quién llorará por mí? En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por mí como yo algún día? ¿Quién llorará por mí como yo algún día? ¿Quién llorará por mí como yo algún día? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitos temas, de verdad! ¡Jimmy Lemus! ¡Jimmy Lemus! Esa es una de mis canciones favoritas también Lástima que andamos con la garganta toda atrofiada Pero bueno, ahí está En la voz de Jimmy Lemus salió perfecta Excelente tema, mi querido Charlie Platícanos de los boletitos, por favor Estos son unos boletitos que tenemos aquí Que son blancos, azules ¡Ay, no, no, no! De la invitación, pues, para toda la gente Exactamente, son de la Orquesta Filarmónica Desde luego en su vigésimo aniversario El primero de junio, el primero de junio Son pases dobles para que usted vaya a disfrutar De este concierto, celebrando aniversario La Orquesta Filarmónica de Acapulco Es pase doble, si usted llama en este momento Se puede llevar otro, otro pase doble Para que vaya usted, invite a quien quiera Y disfrute de este maravilloso concierto De la Filarmónica Así es, mi Charlie Tengo un saludito por aquí de parte de Simón Leo Dice, saludos a las bellas Y a mi amigo Charlie Le pueden mandar un saludo A mi suegra Flora, que la quiero mucho Eso es todo Eso, eso Este yerno sí vale la pena Sí la quiere, sí la quiere, muy bien Así es, vámonos con otro tema más De mi querido Jimmy Lemus Sí, antes del tema, rápidamente Aprovechando, rápidamente, rápidamente Quiero mandar un saludo Al profesor Eduardo Álvarez Que es quien está al frente de la Filarmónica Un gran talento, orgullosamente Así es, mi querido Jimmy Otro de los temas románticos de ayer y de hoy Se llama y volveré Uno de los temas románticos Volveré, cómo no Muy bien, vámonos El Jimmy Lemus Sí, todo lo dejó También volveremos ¡Suscríbete al canal! Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brilla el sol, no sufrirá, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, siente la luz que mi trencero alubrará, y volveré, como un ave que de tu lentilidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das. Cada mañana al despertar, enciende el televisor, que siga te está esperando, que venga la diversión, sus conductores te esperan ya, muchas sorpresas encontrarás, aficionados y muchas más, secciones ellos compartirán. Espectáculos, cultura, ejercicio y música, reportajes y belleza, todo aquí lo encontrarán. Entrevistas en la mañana, reflexiones en la mañana, la afición en la mañana, y también horóscopos. ¡Suscríbete al canal!